Hoy Rius me ha retado una batalla de construcción Si Víctor, pero solo podemos usar Un color Y estaremos usando colores muy difíciles Como tu el amarillo Y yo el azul Además Víctor no sabe que he instalado un mod de colores ilegales Para que mis construcciones sean Mucho mejor Estás listo Víctor para este pedazo de reto Que te he traído aquí hoy Si, además te voy a ganar aunque el amarillo no sea mi color Vale pues si estás preparado Hay que darle al dispenser a ver que vamos a construir Y la primera construcción es Un diamante Un diamante Es mejor que lo hagas tú El diamante Vale, vale, a ver que te toca a ti ¿Qué te ha tocado? Una manzana amarilla Una manzana amarilla Una manzana de oro Se te ha tocado lo mejor Te ha tocado lo mejor Esta ronda es la más fácil de todas Pero luego todo esto se va a ir complicando mucho Porque saldrán cosas nuevas de Tilpenser Y no sabremos que serán Así que primero elegí los bloques Para construir el diamante Más increíble Que Víctor haya visto en su vida A ver si me queda bien Hay bastante espacio Como para poder hacer muchas más construcciones Uno, dos, tres Vamos a hacer un diamantito Que yo creo que nos va a quedar genial Genial Pero no sé si es muy grande Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis ¡Eh, reo! ¡Dime qué! Pero que te ha tocado el negro Que no puede ser negro, pringao ¿Por qué? Solo azul Ah, solo azul Que no sé No sé ni hacer mi propio vídeo Vale, un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Vale, Víctor, perdona Es que no me había enterado muy bien No me había enterado muy bien, vale ¿Qué? Oye, que un error lo puede tener cualquiera A ver, imagínate las siguientes rondas Se te van a complicar muchísimo Sí, sí, ya estoy viendo ya Estas son las fáciles Vale, vale Vale, vale Ya estás mirando Sí, mira ¿Cómo van a estar mirando? Pues si estoy yo ¿Qué estoy haciendo al principio? Es que mira Me ha tocado una manzana Y como me has dado la idea De que haga una manzana de oro Pues ya está Es amarilla Es súper fácil La ronda ¿Pero en serio? Sí, mira Ya está Pero vaya, vaya mojón de manzana ¿Estás haciendo? Oye, ¿qué ibas a decir? Mira, está Y esto es La hojita de la manzana ¡Hala! Y ponemos esto por aquí Un bloquecito aquí Ahí estamos Bienvenido de momento Ya lo tenemos Y ahora Vamos a rellenar todo esto Hacemos aquí Esto por acá Hacemos uno, dos Eh, eh Tres Ahora hacemos por aquí Un diamantito Madre mía Me va a quedar el mejor diamantito del mundo Me va a quedar el mejor diamantito del mundo Chaval Madre mía Vale, ya está Estoy terminando, Víctor Ahora solamente hay que rellenarlo de diamante Ahora solamente hay que rellenarlo de diamante Vamos, vamos, vamos Pero en verdad Yo estoy haciendo un pixel art Y creo que Víctor lo ha hecho como Con efecto y todo Claro, lo ha hecho 3D Lo ha hecho 3D Y yo he hecho un pixel art de caca Voy a perder esta ronda Voy a perder esta ronda Pero no se me ocurría nada más Con el color azul Vale, vale, vale Curri, curri, curri Vale Y terminé, terminé No, no terminé, no terminé Me falta, me falta, me falta Vale, vale Y 3D Tiempo, 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 tiempo Vale, he terminado mi diamante Eh, pero Riu ¿Qué es eso? Hace un diamante mojonudo Está guapísimo No digas que no ¿Qué dices? Creo que está mejor mi manzana Si, lo tuyo Lo tuyo parece una uva amarilla Bueno, la verdad es que sí No parece mucho una manzana Pero yo que sé Es que era muy fácil Y me he confiado Me he confiado A ver, a ver A ver, ¿cuál es el siguiente? Vamos a ver, papi Me he confiado Venga, a ver Vamos al siguiente Vamos a ver el siguiente Yo diría que este he ganado yo En esta ha ganado tu juego Que la gente lo de que en los comentarios Ahora sí No, no, no Pero que de qué Este era un 3D Estoy en Priscelad Bueno Vale, venga, vale Le das tu primero ahora Tu primero ahora Tu primero ¿Qué te ha tocado? 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 ¡No puede ser, papo! A ver El mejor youtuber del mundo Tienes que dibujarte a ti De amarillo ¡Qué brengao! No, no Es verdad No puede ser Y yo tengo que ¡All Riu's Play! Y vamos Es azul, papu Vale, Víctor, ¿estás preparado para la construcción? Estoy listo Pues esta va a ir con tiempo Vamos a tener 10 minutos para construir el mejor Riusplay y el mejor en Víctor De color amarillo y azul Nada, 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 vamos a lo que vamos Venga, vente, dime Vale, pues esto va a ser Los pies de mi Víctor Vale, chicos, esta vez si voy a utilizar Los hacks, y es que mirad que me tengo Por aquí, y puedo utilizar un montón de colores Azules, así que vamos a coger un poquito de acá Colores de azul, para poder hacer el Riusplay Aunque bueno, viéndolo con volucimiento Va a estar bastante difícil, vale, así Cogemos este azul, este azul oscuro Este azul chillón, chillón Este azul, perdón, perdón Azul y este azul de aquí Y con esto tenemos que hacer el Riusplay, madre mía Se nos va a hacer muy difícil, vale La verdad es que un Rius azul, yo no lo he visto nunca Vale, vamos a hacer los pies primero Oye, hay que hacerlo, hay que hacerlo ¿En 3D o lo podemos hacer normal? No, no, es normal O sea, como tu skin, como una estatua Oye, pero es que estoy viendo aquí Todos los bloques, color amarillo que tengo Y tengo muy pocos Ah, pues haber estudiado No, tío, que asco Pero digo una vez y nada Mira, yo no tengo estos Ah, pues yo no Yo no tengo la culpa de que no tengas bloques Dos, tres, cuatro Yo no tengo tantos bloques, que asco Dos, tres ¿Tú cuántos tienes? Yo poquitos también Yo tengo muy poquitos bloques ¿Es un bloque de agua? ¿Cómo, de agua? Es un bloque azul Ah, no, es concreto, vale, vale Es concreto, es concreto Es concreto Concreta, concretamente concreto Vale, que locura Vale, pues mira, yo voy a... Y ahora... Sí, sí, sí Y ahora tira Eh, eso es negro Y le tira No, no, es azul Es azul ¡Eh! Estoy escuchando Es azul, Víctor ¡Ey! 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 Es azul oscuro Es azul oscuro, sí Es azul oscuro, sí Es verdad, es azul oscuro ¡Ah! Es nuevo que ha... Es que es un bloque nuevo que han metido en Minecraft, Víctor Para que lo podamos usar los... De la 1-21 De la 1-21-1 No sabía que estaba en bloque Sí, sí, pues lo estaba, lo estaba, lo estaba Lo que te tenés que informar un poco Oye, ¿cómo que me tengo que informar? A ver si el que te la tienes que informar eres tú Tienes que informar que estás desactualizado, Víctor Es decir, que yo solo tengo esos bloques Los que he puesto ahí en el suelo son los únicos amarillos que he encontrado Vaya pringao, pues yo tengo un montón de bloques Sí, claro Bueno, tampoco tienes tantos, ¿eh? Bueno, ya lo verás, ya lo verás Vale, ahora hay que hacer con este de aquí Hay que hacer... Es que tiene mi skin aquí Ahí estamos ¡Qué feo me está quedando el invictor! ¡Ay, perfecto! ¿Te está quedando muy feo? ¡Oh, sí! Porque ahora voy a echarle... Ahora voy a echarle un vistazo a tu invictor, ¿vale? Parece de los Simpsons Vale, 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 vale Aquí te voy a... ¡Ey, ey, ey! No, no, no ¡Esto! No, esto no es azul ¡Eso es azul! ¡Es azul! Muy oscuro ¿Este bloque? ¿Cuándo lo has metido? ¿Por qué? ¿Por todo azul? ¿Por qué? Porque a ver Es que es un azul muy oscuro Es un azul que... ¡No entiendo nada! Que utilizan solamente los pros ¿Cómo se craftea eso o qué? ¿Qué? Que sí, se craftea, se craftea Víctor Amiga No entiendo nada Y mi amarillo Y el rojo de mi ropa ¿Por qué color lo cambio? No entiendo El invictor falso Y así pasaron los minutos Mientras Reusplay Iba construyendo su pedazo de Reusplay azul ¿Crees que lo conseguirá? Deja tu like Si crees que conseguirá construir ¡Al Reusplay más increíble del mundo! Vale, seguimos poniendo bloques por aquí Más bloquemitos por aquí Oye, tú también eres el Reusplay falso ¿Cómo? Porque es azul Es verdad Somos como los Reusplay El Reusplay y el invictor falso Oye, pero el azul es tu color favorito No Mi color favorito es el verde ¿Verde? ¿Pero qué tendrá que ver? Ya que será el amarillo Porrajes amarillo, Riu Ya, pero es que Mi traje era verde al principio Lo que sé Un día lo metí en la lavadora Con ropa verde Y se des... Con ropa amarilla Y se despeñó ¡Que vente! Sí, sí, sí ¿Cómo iba a ser verde al principio? Sí, sí, sí Te lo prometo, te lo prometo ¡Mamada! Te lo prometo, te lo prometo Tengo ya los pantalukis Ahora... Oye, no me está quedando tan mal En realidad el amarillo Pero se nota que no soy yo ¿Se nota mucho? Creo que he lavado mi ropa Con la ropa de Mike Esa está buena Porque Mike no tiene ropa Tal vez es la ropa de Riu ¡Ropa! Y el amarillo más... ¡Ah, no, mira! ¡Bro! ¡Bro! Le voy a cambiar la armadura En Víctor, papu ¡Que le voy a cambiar la armadura! ¡Ah, pero eso no vale! Sí, porque en vez de armadura ¡Mamadura de oro! Así va a poder ir al Nether Ah, bueno, bueno En verdad es amarillo, ¿vale? Eso va a... Sí que vale, sí que vale Bueno, claro que vale Bueno, bueno Tampoco te pongas así, ¿eh? Que no me comas Que me pongo, me pongo Vale, voy haciendo el cuerpecito Oye, pero Riu Es que es este color azul, ¿eh? ¿Qué? Pero está guapo, ¿verdad? Es azul también ¿Por qué tiene tantos tonos? ¿Pero de dónde? Es un azul... Es un azul... Pero azulito Es más tirando a un azul... Azulón, ¿sabes? ¡Yo lo sé! Es un azulón molón Es un azulón molón, exactamente ¡No entiendo! Pues... ¡No entiendo! ¿Del inventario? ¿Tú también lo puedes tener? ¿Los tienes en el primer... En el primer stock del inventario, tonto? ¡Yo no tengo eso! Pues no habrás autorizado en Minecraft ¡No entiendo nada! Esto todo... ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Esto cuánto tiempo no va a llevar? ¡Esto cuánto tiempo no va a llevar! ¡No entiendo nada! Esto es verdad que eso no pongo, ¿eh? Vale, Víctor Estoy poniendo aquí bloquecitos Estoy haciendo ya los brazos de replay ¿Cómo vas tú? A ver, te voy a echar un... Te voy a echar un vistazo ¡Uy! No se parece nada a su personaje Tío, pues claro que no se parece Bueno, le he hecho la falda amarilla Por lo menos Yo le estoy haciendo la... A ver, ¿sabes qué pasa? Que he estado en muchos bloques diferentes Yo no tengo tantas tonalidades extrañas como tú Vale, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Me está quedando genial, Víctor! ¡No te lo vas a ver ni tú cuando lo veas! ¡Pues ya lo estoy viendo! Pues cuando lo termines de ver A ver, la piel la verdad es que se está quedando muy bien Parece que está enfermo este río Pero bueno Sí, parece que se ha puesto malito, ¿verdad? No importa No importa, no importa Oye, Víctor, te molestaría mucho si te tiró un poquito de lava aquí en tu construcción ¡Eh! ¡No va a luz! ¡Eh! ¿Por qué te quedaste? Es de tu color, es de tu color, Víctor ¿Cómo que hay tan rápido esta lava? Es de tu color, Víctor ¿Puedes ponerla? ¿Por qué se me está quemando todo lo que por dentro de madera? ¡Me cago en el río! ¡Me cago en el río! ¡Me cago en el río! No, 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 no ¿Sabes qué? Ya acabas de empezar la batalla Contra el reino No, hombre, sí, la batalla de construcción ya empezó hace un momento, ¿eh? Ya llevamos ya un rato ¡Ya empezará la batalla del troleo! Sí, pues mis bloques no se queman, así que tú sabrás lo que haces Vamos a comprobar ¡Eh! ¡No me voy a poner miramita, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Que la ha brindado! ¡No! ¡Toma! ¡La salve con lava! Pues toma, salva ahora esta, salva ahora esta y esta ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamoooos! ¡Salva ahora con lava! ¡Pero qué, bro! ¡Es el reo! ¡Desde cuándo es tan prus! ¡Eh, pero que no para de salir el lava! ¡Que no para de salir el lava! ¡Eh! ¡Me quema! ¡Se me quema! ¡Me cago en todus! ¡Se te quema! ¡Se te quema! ¡Me cago en todus! ¿En todus te quedas? ¡El enus! ¡Eh! ¡Que no para de salir lava, chaval! ¿De dónde? ¡De los mal hechao! ¡Pues yo los doy, papu! ¡Ah! Te estás quedando, te estás quedando el quemazón, ¿no? ¡No! ¡Me estoy quitando la... ¡Ah! ¡Que te había puesto! ¡Pero ahora ya no! ¡Ahora ya es para que me veas aquí cómo lo estoy haciendo de bien! ¡De bien! ¡Oye! ¡Que no veo nada con la lava cayendo, tío! ¡Qué pesao! ¡Bueno! ¡Pues es tu problema! ¡Yo no la he puesto la lava! ¿Cómo? ¿Cómo que no has puesto? ¡No! ¡La has puesto tú la lava! ¡Pues tú la tienes! ¡Vale! ¡Siqui! ¡Bien! ¿La has liado? ¿Por qué? ¿Por qué la has liado? ¿Ya empieza a empezarse? ¿Ya empieza a empezarse? ¿Ya empieza a empezarse? ¡Sí! ¡Que era andaluz! ¡Era andaluz ahora! ¡Chiquillo! ¡Ah! Y como decía... ¡Tristeza! ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te estuve de tristeza ahora? Hombre, porque yo he visto Intensamente la película... ¿Sabes qué? Yo todavía no he visto la película de Intensamente 2 ¡Serios! No lo he visto, no lo he visto ¡Serios! ¡Serios! Aunque... Se llama... Del revés Es verdad, es del revés en España Intensamente... En Latam Clarusplay ¿Pero qué le estás haciendo? ¿Una papucha? ¡Claro! ¿Riusplay tiene papucha? ¡Claro! ¡Ah, vale! Eso es la papada ruja ¡Hombre, no! ¿De qué color quieres que la haga? Si no puedo utilizar otro ¿Y por qué has usado la lava que es naranja? ¿La lava yo no la he usado? ¡Qué! ¡Eh! ¡Que yo no la he usado la lava! ¡Eso es ilegal! ¡Que yo no he usado la lava! ¡Pesao! ¡Si la he usado Rebus! Claro, la podía usar en mi construcción Pero no en la tuya Y has habido usado agua que es azul ¡Que no, pesao! ¡Que no! ¡Que no! Vale, entonces voy a usar este color aquí para los ojos Eres automáticamente descalificado ¡Que no estoy descalificado de ningún concurso! Ahora uso este y el blanco, este azul que diga ¿Está usando blanco? ¡No! A ver... ¡Eh! ¡Si es blanco! ¡Es azul! ¡Que es azul! ¡Que es azul! ¡Que es azul! ¡Que es azul! ¡El azul es! ¡¿Cómo que azul es?! ¡Que es azul! ¡Te lo estoy diciendo! ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? ¡Es azul! ¡No te enteras de nada! ¡No te estás enterando de nada! ¡No te estás enterando de nada! ¡Estás jugando a un juego que no puedes vencer! ¡Que es ganarme a mí una batalla de construcción! ¡Yo no tengo el azul! ¡Es este! ¿Es un color azul ahora o qué? ¡Claro! ¡El azul tiene muchos bloques en Minecraft y... ¡Claro! ¡Es que has elegido un mal color, Víctor! ¡Yo no lo he elegido si me lo has puesto tú! ¡Ah! ¡Por eso querías que jugara yo con el amarillo! ¡Más colores! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Pues esta me la voy a... ¡Oye, Víctor! ¡Quedan diez segundos, eh! ¡Diez segundos para terminar de construir! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Corre, Víctor! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Y ocho, 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 ocho! ¡Vamos! ¡Que no me da tiempo, Reus! ¡Don't give me too big to the time! ¡No digo en inglés! ¡Sabe de pena! ¡Ay, yo no puedo usar la... ¡No me lavo los diez! ¡No me lavo los diez! ¡Vale! ¡Ponemos esto por aquí! ¡Ponemos esto por acá! ¿Cómo va de tiempo, Víctor? ¡No, no, 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 no! ¡Como va tan sobrado! ¡Mi Reus Play es muy delgadito! ¡Lo he hecho muy delgadito a mi Reus Play! ¡Tú sí que eres suave! ¡¿Qué?! ¡Claro! ¡El bloqueo de alenus puedes usarlo! ¡Acabo de descubrir un hack! ¡El bloqueo de alenus! ¡Vale, vale! ¡Eres un... ¿Qué pasa? ¿Pasa? ¡Vale! Ponemos esto por acá... Ahora unas escaleritas para poder bajar de play... Y las ponemos... ¡Que para abajo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pero que está haciendo un Reus funcional y todo! ¡Hombre, claro! ¡Un Reus con... ¡Con casa! ¡No lo creo! ¡Yo tengo tiempo! ¡Tengo tiempo de sobra! ¡Me sobra tiempo, chaval! ¡Qué asco! ¡Yo no tengo tiempo! ¡Eh! ¡Que bien hablas inglés! ¡Eres... ¡Es trilingüe! ¡Soy bilingüe! ¡Tengo la... ¡Lengua partida en todo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Te voy a poner un platito de algo para que te guste a ti! ¡Pero que estás decorando por dentro! ¡Claro! ¡Al Reus Play! ¡Me va a ganar el Reus! ¡Hombre! ¡I tanto que te voy a ganar! ¡Ya te lo he dicho! ¿Cuánto tiempo queda? ¡Cuánto tiempo queda? ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡No me da tiempo, 20 segundos! ¡Vamos, vamos Víctor! ¡Me da tengo que ponerme para arrablear! ¡No! 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 ¡28! ¡Nueve! ¡No! 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 No te ha quedado nada mal, ¿eh? ¡Eh! ¡Deja de construir! Espera, 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 Rius Un momento, a ver, no lo deja meter aquí para que vea El mismísimo Pero bueno, sí, está vacío Tienes, tienes, tienes poca en la cabeza, Víctor Mira el mío, chaval Mira el mío Yo te puntúo del 1 al 10 Te doy un... 8 y medio. A ver, a ver, tengo que admitir Que tu Rius está muy bien hecho Pero también porque tenías bloques muy extraños La verdad. No me he acabado de convencer, te digo una cosa Hay solo algo que no me convence Y es que solo es de dos bloques de ancho ¿Para qué quería más si no lo voy a usar para nada? Es un pixel urn, urn, ¿sí por aquí? Ah, ah, sube, sube Te invito a mi casita, te invito a mi casita ¡Hola! ¡No! Bro, aquí es toda la colección de Pacto The Future. Sí, sí, sí Claro que sí, chaval. Y aquí tengo manzanitas Peras y gallecitas de payaso Como tú. Hola, chaval. Y un cactus Pa' que te sientes sin él Oye, que tienes el payaso y cuatro monedas Eh, las monedas son mías Mira, te las doy porque esta ronda Creo, papu, que ha sido el ganador ¡Qué asco! Pues habrá que hacer una ronda para desempatar entonces ¿No? ¿No crees? Sí, 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 pero esta ronda Es una ronda especial. ¿Sabes que antes has dicho Que no has visto la película de Intensamente? Sí. Esta ronda, pa' De las emociones. Tensamente Vale, vale, vale. Estoy preparado, estoy preparado Así que le doy yo Dale, 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 dale ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué? No puede ser la peor emoción que tendría que el color amarillo A ver, dale tú. ¡Furia! Iba a decir que iba a ser sorpresa, pero veo que la tuya no va a ser sorpresa ¿Qué tonto eres? ¿La tuya cuál es? La mía va a ser sorpresa Vale, vale, pues la voy a construir aquí en medio Aquí en medio, aquí en medio ¿Dónde? 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 ¿No? ¿Y así? ¿Aquí? Yo también aquí, eh Pues venga, voy a coger mis bloquecitos para construir Y vamos a construir, ahí está, emoción Vale, Víctor, pues vamos a construir Empezamos en tres, dos, uno y cero ¡Empiezo! Pues hombre, a ver, te va a quedar Lo más normal posible, pues como un Furia A ver, tiki, dos, tres y cuatro He hecho de cuatro, lo estoy dando, he hecho de tiki, tiki Vale, 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 ahí Ahora el pantalón lo vamos a hacer de aquí Los bloques subimos, voy a subir, uno, dos, cuatro, cinco, seis Seis, seis bloques, 6 furia es bajito Es verdad, furia es bajito, también lo voy a hacer ¡Eh, no me escuches, tramposo! Vale, vale, no te lo... Tramposo, no me escuches hablar Múteate el micrófono o algo Vale, colocamos esto por aquí Yo solamente cuando te pregunte cosas me respondes Mientras te caes la boca Colocamos los pantaloncitos Ahí está, tiki Ahí estamos Y ahora vamos a hacer la camiseta Va a ser black, vale, y colocamos aquí Y la altura, la altura va a ser Uno, dos, ahí, tres, cuatro, cinco, seis Va a ser genial porque le voy a hacer una chama así en la cabeza Va a flipar ¿Cómo he hecho eso? Eso seguro me ha sido un hack o algo Ya, ya me lo estoy viendo, me lo voy Estoy oliendo, estoy oliendo ¿Qué es tan ingenioso? ¿Se estará ingeniando para estar tan grande? Oye, Víctor ¿Qué? ¿No me habías dicho que me muteara? Sí, pero que quiero saber cómo vas Que te veo muy quieto Eh, estoy buscando los bloques Ahora Que estás aún buscando los bloques Sí, es que Mira, Riu Tengo un montón de bloques que puedo usar Y son todos amarillos Oye, en el creativo Sí Quiero a ver Que sí, que sí Es que sí No me fío de ti ni medio pero, chaval Te está buscando un esquematic Para hacerme la La de... El lío No, Riu Estaría el lío nunca Tu Ah, 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 ah La mano Vale, pues vamos por aquí haciéndole la cabecita Así Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Ahí estamos Las cabezas siempre son de ocho Y aparte que, 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 furia es muy cabezón Ya, es que... ¿A ti te ha tocado furia? Ya lo sabías ¿Cómo que no? Se ríe, eh, tonto este Vale, rellenar todo esto Oye, no tenemos el goletit para rellenar más rápido Qué pereza Vale, vamos a terminar la cabecita primero, chavales Y luego haremos el foquecito de arriba Que lo tenemos que hacer con muchos colores azules Con muchos colores azules De hecho, ¿sabéis qué voy a hacer, Riu? ¿Qué? Voy a poner una barrera amarilla Para que no me copie ¿En serio van a tapar, eh? Eso es porque van a hacer trampas No voy a hacer ni una trampa Como uses trampas, te descalifico del concurso, eh No es ninguna trampa, es una... Sringerolls, te voy a tallar a ti, Sringerolls No vale que me copie Hombre, una barrera ¡Oh, pero que se tapa solo esa parte de él! ¡Qué tramposo! Vale, de aquí, pam Ahora coloca la boca La boca Así, por aquí Vale Y ahora los ojos A ver, blanco no puedes ponerlo Eh, bueno No es un blanco, no es un blanco Es un... Es un tono... Es un tono... Sí, claro, el de antes, ¿no? También que no era blanco, ya ¿Que no es blanco? ¿Que es azul? ¡Era casi blanco! Es azul, pesao Faltan cuatro detalles ¿Ya has terminado? No, 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 no Yo estoy a punto de terminar, eh Me falta solo el fuego de la cabeza ¡Date prisa! A ver, a ver... Uy, es verdad ¿Sabes que yo le puedo poner fuego, no? Porque color de... ¿Serio? Se va a liar, se va a liar Se va a liar Vale, ahí estamos Perfecto Y ahí estamos Perfectísimo Vale, pues... Está un poquito raro Furia está un poquito raro, eh No es una furia enfadada Es una furia contenta No, es una furia que está enfadadísima, eh Está súper enfadada Ahí está Y ahora le vamos a hacer el fuego en la cabeza No puedes ponerle fuego ¿Por qué? Porque es de color amarillo Pero que le pongo muchos colores, tonto, ya verás Me voy a flipar en colores Con el fuego que le voy a hacer Vale, vale Muchos colores azules Va a aparecer fuego Ah, vas a poner un fuego fatuo Fuegos fatuos, claro Que no te enteras Como el del Nether ¡Claro! 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 ¡Que locura! ¡Que locura! No tenía esa idea Pero ahora puedo poner... Ah, puedo poner arena de... Arena del Nether Y arena del Nether Y poner el fuego encima No, gracias por la idea ¡Que locura! ¡Que locura! ¡Lo merece, Victor! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡Víctor, eres el mejor! ¡El más inteligente de todos! ¡Si, gracias Aunque la mía no está quedando demasiado bien! ¡Si! ¡Y espero que me lo tengas en cuenta cuando puntúes Que te ayude! Claro que yo... Claro que lo voy a contar ¡Claro que lo voy a contar! ¡Vara a ser mi mejor amigo, Victor! Ah, igualmente Oye, si... yo soy tu mejor amigo No sé. Si tú quieres ser mi mejor amigo Si el c... ¿Quieres ser mi mejor amigo? Eh... Bueno, así en frío Te voy a usarlo Vale, pues piensa todo hasta que terminemos de construir Vale, venga, perfecto Un 10, tienes un 10 No, pero cuando la veas Vale, vale, cuando la veas Oye, por cierto, solo quedan menos 3 segundos Ostras, otro mechero, mechero Tengo que encender el fuego Fatu Vale, enciendo todo esto, oh, que bonito Se pone todo de color azul, si señor Si señor, que bonito Que bonito Vamos, 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 vamos Todo de color azul, Víctor Enciendo todo esto y ya habré terminado Corre, 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 Rius, corre Vale, me falta uno por aquí, uno aquí, enciendo, enciendo ¿Qué te queda a ti por hacer, pingadito? Enciendo los últimos fueguecitos Y ya estoy, Víctor Barra, barra, crear Estoy listo Antes de que veas mi furia Voy a bajar el muro Pero, mira mi furia Mira que chula Me he ido a los brazos Es un poco cutrilla, Rius Es un poco cutrilla He encontrado el fuego azul Súper bien Claro Pero bueno, da igual Mira la mía, mira el muro Porque en 3, 2, 1 Y POOOOOOOMM ¿Qué? La furia amarilla ¿Qué? Con todo el bloque cheto Que he encontrado por ahí, papu Pero que... ¡Esto es un esquemático! Que no, por eso está Pillando bloques de creativo Porque he usado hasta, mira, fíjate Con break ¡Eres un tramposo! No, 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 no Eres un... ¡Tramposo! Se lo podría volver a construir ¡Cuántas veces quisieras! ¡Eres un tramposo! ¡Muy tramposísimo! ¡Eres un tramposo! ¡Muy tramposísimo! ¡Ah! Y esto va a hacer Que caiga sobre ti La conciencia Y toda la pena del mundo Así que, Víctor Por tramposo Yo te adjudico La muerte de tu construcción ¡Ah! Una muerte Hiper, mega, ultra poco digna ¡No! Dicho esto ¡Activo! ¡La dinamita! ¡No, no, no! ¡Adiós, Víctor! ¡No, no, no! ¡No, no! Mi construcción estuve 5 años Para terminarla Bueno, pero como era un esquemático ¡Adiós! Tengo otra No te preocupes ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Ya no juego más contigo! Barra kill ¡Eh! ¡No! ¡In Víctor! ¡A tomar por saco! ¡Ay! Bue